Es una maniobra política de ellos para tratar de debilitar la candidatura presidencial de Michel Bachelet porque no hay recursos ni siquiera para poder cumplir con el presupuesto aprobado. Así de sencillo. La ley CEP no está en juego, usted y la prensa lo sabe muy bien. De hecho, los segundos años que usted lo vio hasta en una indicación del Ejecutivo de la ley de presupuestos siempre han sido considerados para el año que viene. Y ellos hasta en una indicación los pusieron junto a los terceros y cuartos medios. La única maniobra electoral es la derecha para debilitar la candidatura de Michel Bachelet.